Hoy, en Historias Oscuras de la Fama, hablaremos de las diferentes historias paranormales que han tenido diferentes artistas de tallas internacionales y nacionales. En esta serie de videos semanal, te contaremos anécdotas que son desconocidas para la mayoría de sus fanáticos, y pueden involucrar cualquier tipo de historia. Pero antes de comenzar, nos ayudarías con un like, ya que si te gusta nuestro contenido, deberías de suscribirte y darle click a la campanita para que te lleguen las notificaciones de esto que es Intense Studio. ¡Bienvenido! Comencemos con Cher. Ahora sí que a Cher le tocó cantar, Do you believe in life after death? Y lo comprobó, porque vivió un encuentro paranormal y el culpable, según ella, es su ex marido, el músico Sonny Bono. Como recordarán, esta parejita estuvo casada durante 10 años y fueron la sensación a finales de 1964 y 1977, dominando por completo las listas de hits. Pero todo terminó junto a su marido, aunque no se dejaron por completo. En una entrevista para TMZ, en 2013, la cantante dijo que el fantasma de Bono solía hacerle bromas en sus mansiones de Malibú. Y aunque es algo que no se explicaba, el hecho de que esa clase de cosas pasaran no le quitaban el sueño. En realidad creo que Sonny controla la luz. Tengo un hermoso lustre que él enciende cuando es imposible, cuando no hay energía. Por otra parte, el cantante Ed Maverick dice, en mi casa hay fantasmas, de pronto se abren las puertas, se caen cosas, suceden cosas extrañas, pero no hay pedo, mientras no nos haga nada. Creo que hemos aprendido a vivir con ellos, aquí en el cantón de la Ciudad de México. Incluso, hasta la señora que hace la limpieza nos dice que las cosas se mueven, que si hay fantasmas, ya no me asuste. A los actores, Juan Manuel Bernal, que participan Monarca y Joaquín Cosio en The Suicide Squad, lo paranormal lo han experimentado en horas de trabajo. El primero cuenta que cuando montaba una versión de Macbeth, vio un fantasma verdadero en escena. Mientras que el segundo creyó cruzarse con un extraño par de monjas, mientras alistaba una obra en una vieja escuela religiosa. Por su parte, Cosio dijo, Cuando me encontré con el administrador, le dije que había visto dos monjas, y me dijo el típico final de cuento de terror. Que no había monjas en el convento. Lady Gaga, además de tener un montón de fans en el planeta, parece que cuenta con seguidores en el más allá. En 2010, se hizo pública la noticia de que un ente la perseguía desde hacía más de tres meses. Y de acuerdo con Daily Star, ella se quejaba constantemente de la presencia de un espíritu masculino, llamado Ryan, que viajaba con ella por todo el mundo, y que no se le despegaba ni un segundo. Nunca hizo nada para lastimarla, pero Lady Gaga estaba aterrorizada por la presencia de Ryan. Ella cree en los espíritus, y está muy ligada al mundo espiritual. Pero esto ya es demasiado, ¿no? Mencionó una fuente cercana a la estrella pop. Pero llegó un punto en que Gaga llamó a una medium y organizó una sesión de espiritismo, mientras estaba de gira en Irlanda, para intentar que el fantasma la dejara en paz. Una persona de su equipo reveló que ella reunió a algunos amigos, y en un fin de semana organizó una sesión espiritista para tratar de comunicarse con Ryan, y pedirle que se fuera. Pero si esto no era suficiente, Lady Gaga seguía creyendo que la perseguían, y acosaban malos espíritus. No contenta con todo lo que hizo la cantante, compró kits individuales que contienen lectores de campos magnéticos. Algo un poco más intenso le sucedió a Odiseo Vichir, quien cuenta que en el clásico montaje de horror, la dama de negro tuvo un encuentro paranormal de película, el cual hasta el día de hoy lo inquieta. Quedé último para salir a casa luego de la función, cuando de pronto se dejó escuchar la risa de un niño pequeño. Luego pasos apresurados cuyos ecos corrían en dirección a mí. Se fue la luz. Sentí alrededor de mi garganta dos manos enfundadas en guantes. Una voz apenas en un susurro pronunció la palabra, mírame. Quedé petrificado, volvió la luz, y nadie estaba conmigo. Regina Blandón, actriz de Mis Reyes vs. Godínez, rememora que mientras estaba en su cama, vio a una mujer en el reflejo de sus ventanas. Lo peor era que el lente estaba detrás de ella. No pude entrar a mi habitación como en tres meses. De hecho, hasta llevaron a un padre para que limpiaran las vibras y todo. Los fantasmas no respetan a nadie y eso nos quedó claro con lo que le pasó a Miley Cyrus. Durante una entrevista para la revista Elle, la cantante y ex estrella de Disney Channel reveló que mientras estaba viviendo en un departamento en Londres, junto con su hermana menor, pasaron un montón de cosas que ninguna de las dos explicaba, y que lo único que se le hacía sensato era pensar que el lugar estaba encantado. Según lo que cuenta, todo estaba muy tranquilo cuando de repente escuchó un grito que vino directamente del baño. Y su hermana le platicó que había visto a una persona mirándola fijamente. A la cantante también le tocó un susto, pero dice que un niño se le aparecía en el mismo lugar mientras se bañaba y que incluso se sentaba en el lavabo para admirarla. Y para colmo, al día siguiente, ese mismo fantasma pequeñín estaba otra vez observándola. Como ya era algo recurrente, Miley Cyrus investigó un poco y se enteró que en el apartamento, junto al otro lado de la calle, solía ser una panadería que atendían un padre y su hijo joven, que también vivían allí. La madre había muerto no hace mucho, así que se imaginó que el joven hijo los estaba persiguiendo. Al final, solo quedó como una anécdota, pero tanto su familia como ella tuvieron que lidiar por un buen rato con los entes. El sentir sustos en la propia casa es algo que entiende bien Vivi Gaitán, protagonista del musical Chicago, aunque ella es la única, pues su familia aclara no percibe nada. A mí me pasa todo en las escaleras o que truena la puerta, pero realmente estoy tan en paz conmigo y con la gente que se nos ha adelantado, que más allá de verlo como algo negativo o que me asuste demasiado, digo, abuelita, si eres tú, ya sabes que soy muy miedosa. Nada más no me vayas a espantar muy feo. Por su parte, Verónica Montes, actriz del Señor de los Cielos, asegura tener un siniestro sexto sentido que la ha hecho sentir cosas negativas, como robos que ha sufrido su familia. Y Gabriela de la Garza, quien interpreta a Jimena en la serie Monarca, relata que hace tiempo cuando vivió una temporada en Japón, se encontró con un fantasma bondadoso, o al menos ordenado y limpio. La actriz narra que un día salió de su departamento desordenado y al volver se topó con una sorpresa. Estaba totalmente limpio, pensé que lo había hecho mi compañera de cuarto, pero resultó que no, alguien nos hizo la limpieza y nunca supimos quién, porque solo nosotros teníamos acceso al departamento. Fue muy raro y escalofriante a la vez. Para cerrar con esta lista, tenemos una historia más de extraterrestres y es patrocinada por Rihanna, quien al parecer es fanática del fenómeno OVNI. En 2013 salió por todos lados la historia de que la cantante de Barbados había contratado a un observador de objetos voladores no identificados en los Estados Unidos para que la mantuviera informada sobre las últimas noticias alienígenas. Rihanna siempre ha estado convencida de que los extraterrestres vendrán a la Tierra mientras ella esté con vida. Por eso fue que empezó a pagarle a un hombre que se hace llamar el Scanner del Cielo para que le diera información sobre Nevada o de cualquier otra cosa que se relacionara con los avistamientos. Eso no sería para nada descabellado considerando que la misma Rihanna dejó muy en claro que solía pasar el tiempo mirando el Cielo cuando era niña, detectando cualquier actividad alienígena. Mi padre me acostumbró a sentarme en las escaleras exteriores toda la noche en busca de OVNIs y tuve que hacer esto durante años. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Regálanos un like además de mucho amor en la caja de comentarios. Esperamos oír de ti. Esto es Intense Studio.